El río Yo soy nacida y criada al borde del río. Entonces, mis experiencias con el río, todas, toda mi vida, toda mi infancia ha sido estar junto al río. Estamos en el Pozo de la Oyuela, en el río Asón, un lugar que me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Aquí veníamos a jugar, sobre todo. Yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo básicamente es aprender a nadar en el río, bañarme en el río. Allí hemos pasado momentos muy bonitos, otros menos bonitos, como todo en la vida. Pues íbamos a bañarnos, los niños iban detrás. Unas veces podíamos bañarnos, otras no. Empezamos de muy niños, con la afición de la Piragua. Luego ya, cuando íbamos siendo un poco más mayores, mi padre nos trasladaba hasta Ramales en su furgoneta. Allí nos dejaba y nosotros hacíamos la odisea de todo el río Asón en Piragua, donde también pasamos muchos sustos. Siempre he asociado el verano a ir con escamas en el cuerpo, porque nos pasábamos el día en el río. Bueno, pues yo siempre he vivido a la orilla del río. Y allí teníamos que ir a lavar al río, teníamos que llevar las vacas a beber. Yo aquí no, pero yo en Soba, pues también a lavar al río. Y la ropa se tendía pues en las cartas y donde se veía para que se secaría. Pues se llevaba pues o en el burro o en bañeras a la cabeza. Precioso. Tenías que ir, colocabas unas piedras para ponerte de rodillas y otra más plana para lavar, de lavadero para lavar. Precioso, igual más el recuerdo, ¿no? El trabajo tenía que ser duro. Allí venía un poco el cotilleo, pues mira que esto, que el otro, que... Ya sabes, porque las madres pues luego llevaban a las niñas y las tenían. A los niños no porque era un pecado llevar a los niños a lavar. Igual se les rompían las manos, igual se les estropeaban. La pastilla de jabón y frota y frota. Y luego extendido en el verde en un praga al sol. Es el mejor quitamanchas, eso ya ha comprobado. Allí también íbamos a lavar la lana cuando se esquilaban las ovejas. Pues ya teníamos el río, ya teníamos ya ojeada una piedra, una piedra lisa y un poco inclinada, donde poníamos otras piedras a la entrada y poníamos allí una toalla o algo, un cojín, para arrodillarnos y allí lavar al río. Cuando íbamos al río a lavar, muchas veces en casa, a la lumbre, se cocía una pastilla de jabón, de chimbo. Entonces allí metíamos la ropa. Y luego en el lavadero, aquí como este, dale, 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 hasta que... Luego si no te quedaba muy bien, al verde, al praga. Que se golpeaba la ropa, se doblaba así, se golpeaba como para que saliese mejor la brofa. Una mañana, una mañana entera o una tarde, había que estar. Si era poco, no, lo hacías enseguida, pero si eran las sábanas y todo eso, había que estar la mañana entera. ¡Ay, bonita! No sé si era bonita o fea, pero era lo que teníamos que hacer, no había otra. Si querías lavarlo, querías tenerlo limpio y querías hacerlo, tenías que agarrarse al sistema que podías coger. Ahí vamos a morir al molino, a Jarralagua, con el saco del grano en el burro. Y después, cuando molíamos ya la harina, pues nos íbamos a casa. Se ponía el saco en el lomo del burro y al molino. Que cuando el río crecía mucho, decíamos, no, al molino no se puede ir, que baja, se ha empalagado, que baja el río crecido. Se ha empalagado. Se ha empalagado, sí. Un molino maquilero significa que había dos fórmulas, una de pagarle al molinero en metálico el precio de la molienda, trabajabas 100 kilos de maíz y él te las convertía en harina. Y había otra fórmula que era en maquila, significa en especie. Él, si tú le decías, si son 100 kilos, él dice, pues 20 es por molértelo. Estamos en la cueva del Comellante, donde yo venía cuando era una niña a buscar agua y luego mis padres aquí venían a hacer la mantequilla. Y por la mañana bien pronto a buscar agua para casa, antes que las vacas irían a beber al río porque todo lo manchaban. Entonces íbamos con unos cacharros que se llamaba la herrada y eso se llevaba también en la cabeza, que la herrada era redonda por abajo e iba en disminución por arriba. Con la herrada iba yo a buscar agua a la fuente, que estaba bastante lejos de mi casa, y llevaba la herrada en la cabeza y un calderito en la mano. También, también. Después van oír las cacharras de agua atrás. El río antiguamente era una gran fuente de recursos. Los beneficios, pues el ganado iba al río, lavar la ropa, íbamos al río, iba al río a lavar la ropa. Comíamos o cenábamos muchas veces del río porque pescábamos la anguila y la trucha. La gente que vivía y que pescaba en sus orillas eran muy conservadores o querían conservar mucho aquel preciado salmón, trucha, anguila, que les daba el sustento y que había sido el sustento. Había muchísima gente pescando. Tal es así que se pescaba a media hora, que se llamaba. Quiere decirse que la cola era como la del supermercado cuando vas en caja y no hay muchas cajeras o cajeras. Pues ir al río y como había tanta pesca, metías el cebo y enseguida tenías uno o una, o una trucha o un salmón. Porque había mucho. Que yo sé de un día, un día, especial un día, que salieron 40 salmones en el día, en este río. Había compradores en Ampuero, en Udalla, de todas maneras algunos se comían, pocos porque valían mucho dinero. Yo recuerdo mucho de mi madre que iba a venderlos a Bilbao, los salmones, en el tren. Luego ya empezaron a surgir compradores aquí en la zona. Yo bajaba pues con la moto, bajaba Ampuero a los restaurantes estos a llevarlos y así se comercializaba. Yo recuerdo en los años primeros de los 60, que era la época en que los franceses hicieron el boom en Laredo, venían muchos a pescar por aquí. Entonces lo que hacíamos era que les cogíamos las gusarapas estas para que las pusieran de cebo, porque ellos traían cebos artificiales que las truchas no les picaban. Pues todo eso hoy no se ve en el río. Hoy vemos el cormorán, hoy vemos patos que nunca en la vida habíamos visto, que no me disgustan, me encantan ver los patos, pero creo que se comen lo poco de pescado que hay. Y luego las garzas también que tampoco las habíamos visto por aquí y ahora las garzas aquí todos los días suben y bajan y el cormorán lo mismo. Yo desde pequeño he estado pescando a trucha sobre todo y en los últimos años voy con ellos también a pescar salmón. Bueno, de niño iba con José Manuel a pescar trucha también por aquí y yo creo que esto lo haces desde pequeño y bueno, es una cosa que se te queda ahí. Aunque yo entiendo que para las nuevas generaciones es difícil porque van al río y normalmente se vuelven para casa como han ido. O sea, no han visto, ya no digo pescar, pero tampoco han visto peces o algo que los motive un poco y les haga seguir con la afición, ¿no? Yo hice en la mili en Santander hace 660 meses y era este pueblo conocido por los cangrejos. Los jefes militares conocían al pueblo o los cangrejos, pero era el cangrejo autóctono, no es el que hay hoy, es el americano, que es mucho peor. Cangrejos sí, y de conocido el autóctono de aquí, cantidades exageradas y se supone que se fue porque nos bajaron un virus del pantano del Ebro. Porque bajaba mucha gente a pescar y en los reteles, por lo que investigamos, bajó un virus. Y a raíz de eso, pues bueno, aparecían cangrejos muertos a la orilla de las fincas. Pero la cantidad era tal que cuando nuestras abuelas iban a buscar agua al río, que otra cosa no había, cargaban el caldero de agua y tenían que sacar los cangrejos para llevar a casa el agua. La trucha tiende a subir por la noche hacia el río arriba y luego el día desciende. Entonces, mi padre siempre tenía dos o tres butrones colocados en sitios estratégicos del río y llegaba, a lo mejor, por la mañana, temprano, las iba a levantar. Y yo recuerdo niño, dice, Papa, ¿hoy cuántas? Uy, pues mira, en un butrón tengo doce y en otro tengo ocho. Entonces, pues fíjate, ese día ya había truchas para mis abuelos, para mis tíos, para mis primos, para todo el mundo. Todo ilegal. Estamos viendo, pues que no llueve. Y al no llover, el río, no sé si hará más contaminación o menos que antes. Hay un apurador ahora, yo no sé si se apurará o que se debería depurar. Pero lo que ves que el río, al no tener caudal, a no haber grandes crecidas, a no ser no grandes crecidas, crecidas prolongadas en el tiempo. Ves que este año, en abril, estaba la presa de aquí, hay derramales del Molino, la presa de Oncecillo, que le llamamos, que no la saltaba el agua, en abril. Tiene que estar el río por todos lados. Entonces, este año yo creo que en todo el año ha habido dos crecidas, o tres, que han durado tres días, la que más, o por ahí. No, pues los tres o cuatro días el río baja el nivel y se queda como le ves ahora, que no... Es que está muerto, no baja agua, no corre. Pues, principalmente, habría que señalar una disminución en su caudal, una disminución no drástica, pero evidente en su caudal. Las causas ya son algunas muy conocidas, pues como puede ser la plantación de eucaliptus exagerada, quizás, que anulan totalmente manantiales que todos hemos conocido cercanos o en las cercanías y afluentes de la SON, que han desaparecido. Vivo cerca del río, tal es así que me parece que habré visto ya unas cuatro inundaciones, y la hemos tenido, pues como a diez centímetros aproximadamente, o veinte, como mucho, de entrar a casa. Entonces, estás totalmente preocupado, y bueno, pues es un tema que nos tiene a todos en cuanto vemos... Si no llueve, nos quejamos porque seguía, pero claro, en el momento que empieza a llover unos cuantos días seguidos, ya tenemos el problema de que la incertidumbre. Cuando viene una riada grande, que es el problema que tiene, en el puente se atraviesan los árboles, y entonces es cuando viene la crecida y el agua no corre, se sale, y entonces hace, pues no sé qué años, ahora treinta y tantos, se llevó un ojo del puente. Pues miedo sí, en parte, porque hubo una riada en aquellos años, que fue la de Ramales, donde se ahogaron dos o tres personas, que nosotros desde la carretera vimos pasar lo que es el tejado de una casa. O sea, no llevaba las tejas, toda la armazón, ya las tejas las había perdido. Pero lo que es la armazón del tejado, lo vimos bajar por el río abajo. Bueno, da mucho miedo. Fue muy impresionante, porque hubo tres muertos. Y fue ahí, bastante arriba. Me parece que decían que había sido el gándara el que había crecido. Aquello fue muy impresionante. En 1953 es algo que se quedó grabado para toda la vida. Fue una noche dantesca. Y tanto es así que el agua llegó hasta casi el pasamanos del balcón que contempláis ahí delante. Imaginaros, de aquí hacia la secada, como un lago inmenso. Y aquella noche siguió lloviendo, pero 11 años que tenía, lo viví ahí como una aventura, como algo bueno, pero sin miedo. La inconsciencia de una persona infantil, claro. Pero sin embargo lo recuerdo muy bien, claro. Pero alguien que vive alrededor de un río, aunque sea un arroyo grande como es ese, está expuesto a que en cualquier momento tienes que evacuar. Realmente los vertidos no eran tantos como hay ahora, porque había muy pocas cosas que se desechaban. Vivimos en una zona rural donde la mayoría de las casas había ganado y entonces todo se aprovechaba. Todos los residuos orgánicos al final lo iban a parar para comer los animales o bien se tiraban al estercolero. Todo lo que no vale, que eran pocas cosas como os digo, todo esto lo tiramos al río. Entonces no había concienciación lo que se dice por esa parte, pero a pesar de no haber concienciación había pocos residuos que tirar, con lo cual había un equilibrio que en este momento no era ahí. En aquella época todo se tiraba al río. No había recogida de basuras ni nada de eso. También es cierto que las basuras eran mucho menos abundantes. No había envases de plástico ni de polispán ni ninguna cosa de esas. Entonces era mucho más reducido. En este momento el río está muy contaminado. Muy contaminado porque al final hemos avanzado con los tiempos. Tenemos en casa lavadoras, tenemos muchísimos productos químicos y al final todo eso va a parar al río. Va a parar al río por una falta de saneamiento. Entonces al final no hay saneamientos en los pueblos, con lo cual todo va directamente allí. A mí el río me gusta mucho, pero es que hay cantidad de invasoras. Ahora mismo aquí, si tú vas por la ribera, te encuentras fijas fijas siete. Está el bambú, está la campanilla esa moradita, hay otra que es una cinta que tiene una floruca roja, y pues no sé, ya hay muchísimas. Está en medio del río, hay verdaderas islas del té. Es bonito, pero hay mucho. Y eso es lo que más me preocupa a mí, las invasoras del río. La vegetación un cambio total, porque hay plantas que no se conocían en aquella época y ahora son las que más abundan en el río. Yo tengo la anécdota del bambú japonés que no lo había visto nunca y precisamente aquí, en esa esquina, lo vi un día florido y me encantó, y cogí una planta y me la llevé al jardín. Y después ha sido una pesadilla el deshacernos de ella, porque no había forma ni cavándola, pues se extendía, se extendía. En la zona que dragaron en Peñaquebrada, que quitaron todas las piedras y toda la vegetación, y en la primera crecida del río se volvió a llenar de piedras y la vegetación que ha salido es exclusivamente el bambú japonés. No ha salido nada de vegetación autóctona. Los tiempos han cambiado, entonces tenemos que conservar nuestros ríos. Es una pena que todos los ríos de Cantabria sean lugares de interés comunitario, que eso es una fortaleza, de hecho el tener un río, y luego tenemos la debilidad de tenerlos tan mal, en tan malas condiciones. Entonces creo que realmente hay que ponerse las pilas a nivel ciudadano y sobre todo a nivel de las administraciones. El futuro es incierto, si realmente no cambiamos de actitud. Creo que podemos hacer algo nosotros, pero poco. Si no, si las autoridades o a quien corresponda no toma alguna medida para evitarla así. ¿Cómo sería? Pues a mí me encanta la vegetación y que sea vegetación autóctona más, claro. Me gustaría mucho eso, dejar al río a su ser natural, pero por otro lado me da miedo, porque tengo la casa entre el Carranza y el Asón y ya no se ha entrado más de una vez. Claro, cuando pienso en las inundaciones, cuando tengo muchos amigos, familiares que dicen es que hay que cortar esos árboles, hay que cortar. Si viene una riada, obstruyen los puentes. Y yo no lo puedo oír, cortar los árboles, pero yo pienso que también tiene razón, empezando por mí egoístamente, que sería conveniente limpiar más los cauces, pero acaba con la belleza del río también. Así que me lo imagino como yo lo quisiera por una parte, pero por otra no lo puedo admitir porque las casas corren peligro. Ese es mi deseo y mi inconveniente para que se cumpla. Bueno, por ejemplo, esta cueva aquí, la Cueva del Molino, que es una cueva grande, que entras en la cueva, te encuentras con el río y después vas por galerías grandes, después unas salas, el río va entre piedras, estalagmitas, a veces forma pequeñas cascadas y un lago, un canal al final, hasta que entra en un sifón, donde la galería está completamente llena del agua. Y hay que pasar, si quieres pasar, buceando y saldrías aquí en la cuevona. Sí, en el futuro tenemos que seguir explorando las cuevas para conocer la ruta exacta que sigue el río. Sabemos que empieza al otro lado del monte, cerca de Arredondo, Puerto de Alisas, pero todavía hay tramos que no hemos explorado. Y eso es muy importante, porque captan el agua en la cueva de Camillante para el consumo humano. Lo mismo en secadura. Y si no conocemos la ruta que sigue en el agua, no podríamos evitar todos esos problemas futuros que puede haber vertidos o contaminación. Por eso pensamos seguir explorando. El futuro que le veo, pues no quiero ser agorera, pero no se lo veo bueno. Porque si yo en 60 años, 65 años, he visto el deterioro que tiene, no creo que cuanto más disminuye la población de la zona, que son los ribereños los que pueden cuidarlo, esto mejore. Música Arroyo Claro, Fuente Serena Arroyo Claro, Fuente Serena Arroyo Claro, Fuente Serena Arroyo Claro, Fuente Serena Que tiene tu divino corazón en fiesta Que tienes en tus manos de primavera Que sientes en tu boca roja y sedienta ¿Por qué te vas tan lejos de la plazuela? ¿Quién te enseña el camino de los poetas? El arroyo claro, el puente sereno El arroyo claro, el puente sereno Arroyo claro, puente serena El cangrejo El cangrejo El cangrejo El cangrejo El cangrejo